Amigos, pues ya venimos acá a... Ay, casi nos salimos ahí en la pantalla. El licenciado Jairo Jiménez Santiago, secretario municipal. Bienvenido. Bueno, venimos acá, bravo. Venimos acá a ver la pasarela de... Textil. Bueno, ahí te hay que esperar todo el protocolo, amigos. Bienvenida, contadora pública, Yesenia Elenira Velasco Herrera, síndica Hacendario. Bueno, amigos, pues ahí está. Toda la gente, ya van a salir todavía, amigos. Nos estamos congelando, amigos, porque hace mucho frío. Bueno, aquí poniéndonos de acuerdo con el maestro Fabián. Pero mucho frío. También queremos hacer ese reconocimiento, agradecimiento a todo el equipo de comunicación social del Honorable Ayuntamiento, quienes se encargan de cubrir no solamente este evento, esta pasarela... Ay, allá está hace frío. Aranza Isabela. Ella nos está presentando este textil original de Santo Tomás Ocotepec, con una técnica de telar de cintura, y sus piezas son el rollo, hecho de la de borrego, muy bien, elaborado de manera muy minuciosa, con hilo de algodón. El soñate, elaborado de palma, y hace una fusión con el tejido del ceñidor. La lanilla, o reboso. Los lacoyares son accesorios que Aranza Isabela porta en el cabello, y es parte de la monumentaria del texto de Santo Tomás Ocotepec. Si no, no se aprecia. Es una pasarela, pues, textil mixteca. Yo creo que la música no va, eh, amigos. Presentamos ahora el textil de Santo Tomás Ocotepec, elaborado por la artesana Antonia... Yo creo que la música tendría que ser un poquito más, pues, regional a la comunidad de esteca. ¿Y saben qué quedaría bien bonito, amigos? ¿Qué hubiera quedado bien bonito? Que por cada textil o por cada traje típico autóctono de la región, pusieran una música de la región. Que nomás me hubiera quedado perrísimo. Porque, pues, es que la música no... Eso es una convención, amigos. Yo digo lo que... Igual como... Me he dedicado a hacer, elaborar proyectos así. Documentaria del textil de Santo Tomás Ocotepec. Y miren, miren, han encontrado... Hay mucha música de Santo Tomás Ocotepec, o así. La artesana... Oh, miren, invitado a las comunidades y que tocaran mientras pasaba. Nos presenta este traje de San Juan. España López. Ah, yo conozco a esa artesana. Nos presenta... Es una abuelita. A estos dos jóvenes modelos, Karen y Eric. Karen porta este textil original de Santa María Yucuiti. Ah, sí, yo conozco a esa. Con técnica de telar de cintura. Sus piezas, rollo, encho de lana. Este textil tiene una técnica de telar de cintura. Sus piezas son el rollo, encho de lana, soyate, elaborado de... Bueno, amigos, hace rato estábamos tomando fotos. Y lo que nos está extorbando es esa palma. Elaborado de manera muy minuciosa, con hilo de algodón, lanilla o rebozo y tlacoyanes. Wow. Mira, ahí está pasando todo. Bueno, en la pantalla. Wow. Wow. Sí, sí, se ve chido. Según es el traje original, amigos, es el traje original. De ahí mismo Santa María Cuquila, la artesana Josefina Coronel López, presenta a esta linda modelo, Diane, y importa este hermoso traje. Con técnica de telar de cintura. Rollo, hecho de lana, soyate, elaborado de palma, y hace una fusión con el tejido del seguidor. Huipil, elaborado de manera muy bonita. Muy bonita, amigos, muy bonita. Presentamos también a la artesana Cielo Alvarado Bautista. Ella es una artesana de textil tradicional de San Esteban Atatlauca. Viene ante nosotros la artesana. Antonia Inés Rojas. Ella es artesana de textil tradicional, originaria de Santo Tomás, Ocotepec. También se presenta ante nosotros la artesana Sandra de la Cielo Alvarado Bautista. de los Reyes Flores. Ella es una textil tradicional de Adolfo López Mateos. Gracias. 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 Amigas. Estuvo muy rico. Gracias. 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 Gracias.